hola qué tal estoy sentado frente o cerca del checkpoint charlie que es un lugar que separaba la parte este de la oeste o sea la parte occidental del oriental en la guerra fría un lugar donde hace pues 50 años te podían pegar un tiro hemos comido el clásico frankfurt alemán que no es para nada el típico frankfurt americano no es el perrito caliente sino que el frankfurt te lo echan en un plato con curry especias y ketchup y decir también que son bastante no quisiera yo meterme ahora con mis amigos los alemanes pero son un poquito un poquito cabeza cuadrada esta gente de simpático no tienen mucho pero bueno estamos tomando un cigarrito disfrutando y colegando qué te parece el trato del alemán medio hacia el cliente extranjero bastante sombrío la verdad bastante sombrío pero bueno entre ellos también son así así que lo que cabe esperar de un país que se arrepiente de algunas cosillas de algunas travesuras que se han hecho se supone que ahora mismo estamos la zona comunista no estaba recto pero también es verdad que el 90% del tiempo que hemos estado en berlín hemos estado en la zona esta de la rda a la zona comunista correcto que incluso donde tenemos el apartamento así es pero berlín no es que se dividirán dos partes sino que se dividió en cuatro partes británica alemana soviética y americana ya un popurri hostia una bolsa en bude niño vamos a hacer uso se nota que es la parte comunista pero la parte más se nota que es la parte comunista pero la parte más enfocada a edificios gubernamentales y todo esto esto es el edificio de finanzas muy gris todo bueno la característica principal de este país de las trapellurías tú crees que estos son agujeros de bala sí como he hecho sí El edificio de aquí atrás no siempre ha sido el Ministerio de Finanzas comunista, sino que era la antigua base, bueno, la sede parlamentaria del Partido Nacional Socialista. ¿Qué te ha parecido el Museo del Terror? Bastante sombrío todo y bueno, adentro lo que se respira es una obra de, pues, solemnidad. Pero hay cafetería adentro. Hay cafetería para echarte tu chocolatito y documentar el partidito de fútbol. Y ahí tenemos lo que era el cuarto general de las SS. ¿Qué dices? No, que si tú crees que en algún tramo del Muro de Berlín había un Glory Hole. Bueno, hay una señora cantando en español unas buenas rolas y estamos frente a la Catedral de Berlín y... Joder, macho, tío. Y bueno, y el coso ese, el museo de antigüedades.